Buma Buma Ea Buma Ea Buma Ea Buma Ea Buma Ea Buma Ea Sube mi deseo La 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 Buma Buma Ea Buma Ea Mira lo que siento La 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 Buma Buma Ea Buma Ea Sube mi deseo La 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 Buma Buma Ea Buma Ea Mira lo que siento La 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 En la mañana se siente el calor de mi gente Y se siente este ritmo que esta potente No te quedes unete ve en este ambiente No te quedes fermo que se va a formar rumbo Este es mi estilo pegajoso que nadie puede parar Flow dominicano con estilo original Canto a las mujeres que se quieran motivar Y a todas las mujeres me las voy a robar Este es mi estilo No fallas Estoy pronto a la batalla Como un puño Te callas Yo soy la muralla Si te gusta lo que canto Siéntelo Siéntelo Si el ritmo te esta envolviendo Báilalo Báilalo Pégate a tu pareja Pero es flow Pero es flow Si la cosa se acelera Vamos al flow Vamos al flow Vamos al flow Buma Buma Ea Buma Ea Sube mi deseo La 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 Buma Buma Ea Buma Ea Me enojeciendo La 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 Leva La 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 fila C sixth La 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 ¡Gracias!